¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Goyo González, bienvenidos a su canal Reviews MX. El día de hoy te traigo desempaquetado de super lujo, pues tengo este equipo, Vivo IQ Neo 5, un equipo que ya hace algún tiempo salió al mercado, el cual me lo habían pedido muchísimo, no lo había podido tener en el canal, sin embargo, gracias a mis amigos de Mifon podemos tenerlo aquí para probarlo y decirte qué tal va y qué tan bien se comporta en el día a día. Recuerda que Mifon es una tienda en línea en la cual encuentras dispositivos de lo más nuevo en smartphones y bueno, en la parte de abajo está el link de compra para aquellos que estén interesados en este equipo o en cualquiera de los que tienen por ahí en stock, tienen cosas así de lo más nuevo, siempre por ahí con Mifon. Cosa importante, el precio de este dispositivo ronda en su versión de 8 y 128, que es el que tengo yo, en alrededor de 11,500 pesos mexicanos. Se traduce algo así como unos 500 dólares aproximadamente y bueno, dicho eso, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo amigos, aquí tenemos la caja, como puedes ver, típica caja de IQ en color negro, como si fuera fibra de carbono, tenemos IQ en color amarillo, esto completamente sellado y como te digo, pues gracias a mis amigos de Mifon nos llega. Mira, realmente me ha ido bastante bien con esa tienda para aquellos que tienen dudas acerca de si es buena o no es buena tienda. Pues sí, definitivamente bien, de repente tarda un poquito en llegar, los productos pedos siempre te responden en tiempo y forma. Bien, vamos a abrir esto rápidamente, ahí está, vamos a abrir, vamos a ver qué tal. Esa es la parte que más me gusta, el poder quitar este plástico. Y listo, vamos a quitar la tapa que como lo sabes es irregular, me encanta la forma en la cual IQ presenta esto. Sin embargo, ponemos así y vamos a ver qué tenemos sobrecillo que dice por ahí IQ Neo 5. Esto en color amarillo se ve genial, vamos a sacarlo de aquí a ver qué es lo que nos contiene. Ah, mira, muy bien, aquí absolutamente nada más, lo ponemos por un costado. Tenemos calcas que se ven geniales, desgraciadamente esto nunca me lo puedo quedar, siempre que los vendo tengo que mandarlo con todo. Tenemos manuales, garantía, todo genial. Recuerda que con Mifon también hay garantía en defectos de fábrica, así que bien por parte de ellos. Tenemos ese módulo de cámara gigantesco, el cual veremos en un momento más. Y no hay apertura porque no se necesita, recuerda que este equipo tiene lector de huella en pantalla, lo veremos en un momento más. Vamos a sacar de aquí a la estrella de este asunto. Y bien, vamos a ver qué tal, vamos a sacarlo. Listo, ha salido, en un momento más te muestro cuál es el que tengo en mano. Lo ponemos por acá y bien, vamos a sacar de aquí este cartoncillo que divide lo que hay en la parte baja. Y mira nada más, increíblemente gigantesco el cargador de este dispositivo. Que según yo va a ser de 66 watts, pero hay que revisarlo. Vamos a ver qué tal. Y como puedes ver es de 20 volts a 3.3 amperes, lo que significa que efectivamente es de 66 watts en máxima carga. Para una batería de 4400 miliamperes, veremos en cuánto tiempo se lo avienta. Esto va a ser súper, súper rapidísimo. Bien, tenemos cable de carga que está por acá guardado. Este va a ser tipo C, mira. Aquí está, lo suficientemente grueso para soportar una carga tan fuerte como 66 watts lo requiere. Y bien, pues prácticamente es todo lo que hay en la caja. Así que guardo todo para poder observar mejor el equipo. Y listo, ya he guardado todo. Y vamos a ver qué tal este asunto. Mira, viene dentro de este sobrecillo. Vamos a empujar de esta manera. Sonamos. Y vamos a darle vuelta para ver que el que tengo yo es en color azul. Y mira nada más qué hermoso color. Es un color completamente elegante, bonito, genial. El módulo de cámaras increíble. Y esto recuerda, IQ es como una submarca de Vivo. Y por lo tanto, pues contamos siempre con esa calidad de construcción que Vivo presenta en sus dispositivos. Pero ahora en su submarca. Esto es calidad-precio en todo sentido. La sensación en mano agradable. La parte trasera súper, súper suave. Me encanta. En la parte alta, un pequeño ahí borde. Vamos a ver qué tal con eso. Y bien, en lo que enciende, te platico las características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,62 pulgadas, resolución Full HD+. La tecnología aquí es AMOLED, además de eso a 120 Hz en tasa de refresco. Además, en la parte alta, un pequeño agujero en pantalla que aloja cámara de 16 megapíxeles. Del lado derecho, botón de encendido y apagado, subir y bajar volumen. En la parte alta del dispositivo, pequeño micrófono para reducir sonido externo. Y ese pequeño surco que se ve ahí, mira, ahí está. En la parte de atrás, módulo de cámaras triple, donde la principal es de 48 megapíxeles. Una secundaria de 13 megapíxeles para gran angular y tenemos dos para monocromático. Fotografía en blanco y negro, ya veremos qué tal en cuestiones de calidad. Tenemos logotipo de IQ ahí situado en este módulo de cámaras. Y como te digo, esta sensación súper suave del cristal en la tapa trasera. Del lado izquierdo, absolutamente nada, lo que indica que el módulo de la nano SIM vendrá en la parte baja. Aquí tenemos el apartado de nano SIM. Tenemos a un costado, obviamente, pues el micrófono principal, conector de cargas tipo C y bocinas de este otro lado. Vamos a sacar la bandeja. Aquí no habrá ampliación de almacenamiento. Vamos a ver qué tal, cuál es la que nos incluye. Supongo yo que será la de doble nano SIM. Y sí, efectivamente, nano SIM de un lado, nano SIM del otro. Por lo tanto, sin ampliación de almacenamiento. Sin embargo, bueno, en la versión que tengo yo, como te digo, 128. Y existe una versión más que, pues tiene 256. Y bueno, pues ya vamos a configurar esto y vuelvo en un momento. Y listo, amigos, ya lo he configurado. Y mira nada más qué genial se ve esa pantalla. Me encantan los equipos con pantalla así, con un ratio más cuadradito. Me gusta la parte de abajo, de arriba, los costados súper bien aprovechado. Y esto pantalla AMOLED a 120 Hz en taza de refresco. Vamos a ver la capa que nos presenta IQ en este momento. Es algo muy parecido a lo que Vivo nos presenta también en sus equipos. Como puede ver, viene con Play Store instalada. Sin embargo, si lo borramos de fábrica, lo más seguro es que esa Play Store desaparezca de aquí, de la pantalla principal. Hay que volverlo a descargar de manera manual, ya que no es un equipo global. Aguas con eso. Vámonos a ver un poquito del apartado de la pantalla para ver los Hz. Si lo podemos graduar o no. Vamos a ver, por acá debe de estar pantalla de inicio, pantalla y brillo. Aquí nos vamos a ir al apartado de, vamos a ver, por acá debe de estar velocidad de actualización de la pantalla. Y aquí está en modo inteligente. Sin embargo, lo vamos a poner directamente ahí. Y como ves, lo estoy controlando con gestos. Sin embargo, el equipo tiene capacidad de ponerle también la barra ahí de navegación en la parte baja con el cuadrito y la flecha que normalmente conocemos. Sin embargo, de por default viene así de esta manera por el momento. Así que veremos qué tal nos va. Bien, vamos a conocer un poquito más acerca de esta versión que tiene instalada el equipo. Vamos a ver si encontramos cuál es la versión de software que tiene. Por acá está navegación del sistema. Mira, gestión de sistema. Vamos a ver por aquí. Nos vamos acerca del teléfono. Y en acerca del teléfono supongo que vendrá, mira, Origin OS 1.0. Tenemos 3.2 GHz en máxima potencia de un Snapdragon 870. Tenemos 8 de RAM más 3 que se pueden utilizar del almacenamiento interno para darle, pues, de repente una mayor potencia cuando se necesite. Y bueno, 128 GB de almacenamiento interno que están topados, que no tienen incremento. Por lo tanto, bueno, pues, suficiente para algunos, algunos otros no tanto. Android 11 y esto completamente actualizado para comenzarlo a utilizar. Pues bien, amigos, definitivamente un monstruo por completo aquí en mis manos. Me dispongo a comenzarlo a utilizar próximamente. Y te cuento en la review completa qué tal me fue con este dispositivo. Pues bien, amigos, vámonos a cambiar de vista para terminar este gran video. Y listo, amigos, fui a ver el desempaquetado de ese IQ Neo 5. Definitivamente un equipo impresionante. Me encantó. De primeras impresiones se siente bien, muy premium. Se siente elegante, es bonito. La pantalla se ve genial. AMOLED a 120 Hz en tasa de refresco. 8 de RAM con un procesador Snapdragon 870. Poderoso para videojuegos, para lo que le quieras poner. La cámara fotográfica sabemos perfectamente que Vivo o IQ en este caso normalmente nos presenta algo impresionante. Y bueno, no creo que sea la excepción en este caso. Una cosa importante a comentar obviamente es que el equipo pues no es una versión global. Es una versión china multidiomas. La cual actualiza perfectamente. No tiene mayor problema con eso. Sin embargo, pues ya considerarlo de repente que no es como tal versión global. Además de eso, cosa importante con este dispositivo es lo siguiente. Hace algún tiempo, por ahí en un grupo de los que hay ahí en Facebook, me tocó ver a alguien que hacía o que puso una publicación riéndose un poquito y como queriéndose burlar del asunto del incremento de RAM mediante esta manera virtual. De repente hay gente que no sabe que ya existe la forma de poder ampliar la memoria RAM de los dispositivos. Y bueno, te explico un poquito de qué se trata. En el caso de este equipo tiene 8 GB de memoria RAM como tal. Sin embargo, tiene ampliación de hasta 3 GB más en caso de ser necesario. Y de dónde saca los GB de RAM este dispositivo. Eso lo hace del almacenamiento interno de los 128 GB con los cuales cuenta. Y eso es únicamente como para algún momento en el cual el dispositivo sienta que necesite esa potencia extra. Pues echa mano de esos 3 GB extra de RAM para darle pues un mejor desempeño. Obviamente ese tipo de cosas hace que el dispositivo pudiera hacerse un poquito más lento de lo normal. Sin embargo, logrando pues terminar con la tarea a la cual se le ha puesto en ese momento. Por lo tanto, bueno, sí existe, sí es una realidad y Vivo fue una de las primeras empresas en incorporar algo como eso. Además de eso, bueno, el equipo cuenta con Origin OS. Orgullosamente te puedo decir que fui una de las primeras personas en habla hispana en probar esa capa de personalización ya hace algún tiempo. Genial en muchos sentidos, obviamente va muy enfocada al segmento asiático en muchos sentidos también. Sin embargo, bueno, ya estamos viendo algo un poquito más pues orgánico. Algo que en lo personal me ha gustado y en el caso de este dispositivo, sí, con Origin OS ya disponible. Ojalá que Vivo de manera global se anime y lance Origin OS también para el apartado de la venta global. Bien, una cosa importante también antes de irnos. Me encantaría que ahora que llegó Vivo de manera oficial a México trajeran también la submarca. Estaría genial poder ver IQ en México de manera oficial. Imagínate nada más todo lo que pues nuestra imaginación pudiera lograr con algo como eso. Bueno amigos, ya el día de hoy recordad que por aquí está Facebook, Instagram, sígueme en TikTok también. Recuerda que entre más seamos en esa comunidad pues más fácilmente traigo equipos como estos. Y antes de irme quiero agradecer nuevamente a Mifon por confiar en mí, por patrocinar este video y mandarme este dispositivo para poderlo probar, prestármelo, tenerlo en mano y vivir la experiencia de un dispositivo como este. Mifon, el link en la parte de abajo, cualquier dispositivo que se te antoje comprar. Pues bien amigos, ya nada más que decir, mi nombre es Goyo González. ¡Vámonos! Oh amigos, si la funda, la funda, la funda le va genial, lo deja ver lo bonito del diseño. Ese color azul impresionante, hermoso, me encanta. Además, bueno, en la parte frontal tenemos suficiente marco aquí para que no se nos vaya a dañar la pantalla en caso de un planchazo o algo. En cuanto a lo que es este dispositivo, me muero por comenzar a probarlo. Tengo rato que no pruebo un gama alta, por lo tanto, bueno, algunos dicen que es gama media premium. Sin embargo, para mí me parece lo suficientemente premium en materiales y lo suficientemente potente en procesador para llamarlo gama alta. ¡Ojo! Aquí, gama alta así a secas, no es gama alta premium. Sin embargo, bueno, ya lo pondremos a prueba y te diré la review completa. Pues, ¿qué tal me fue con este dispositivo? Bien, recuerda que por acá está apareciendo uno de los últimos videos que subí a Reviews MX, así como lo tipo el canal. Tócalo y quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos, bye, bye, see you later, abros.